Oye, ¿cómo está Sofía Loren? Cuéntate algo. Sí, ¿sabes qué? Sofía Loren es muy bella, vino cuando tenía 60 años aproximadamente, muy bella, muy humilde, los grandes son así, humildes, servidores, con mucho garbo, muy bella y muy inteligente, muy entretenida, muy entretenida. Y fue muy especial porque cuando llegó a Chile me dijo Tomás, Tomasino me dijo siempre, no me decía Tomás, me decía Tomasino, una confusión ahí. Me decía Tomasino, vine a Chile a cortar la cinta de una tienda, la verdad que no sé cómo me convenciste, en ese tiempo era puro fax y ella estaba en China haciendo una labor social muy importante y vino de China a Chile, podrás dar cuenta, 150 horas en avión, un horror. Y estuvo en Chile muy dispuesta, muy trabajadora y fue muy divertido porque horas antes de la inauguración de la multitienda, la empresa Falabella y la agencia publicitaria de turno me dijeron Tomás, podríamos conversar con ella, podríamos, hay mucha gente, podrías conversar con ella a ver si puede autorizar grabar un comercial. Bocato di cardinale, ¿no es cierto?, de grabar un comercial con la Lore en una multitienda del sueño del pibe. Y yo tuve esa conversación que nunca voy a olvidar, de dos horas con ella cara a cara, para convencerla gratuitamente de grabar un comercial. Y me dijo Tomás, me lo has planteado con tanta humildad y tanta seriedad y tanta franqueza que lo acepto. Un comercial con la Lore son dos millones de dólares. Y hizo gratis un comercial. Y estuvimos en la multitienda una noche entera. ¿Cómo gratis Tomás? Gratis. Me dijo, sí Tomás, sí, no, lo voy a hacer por ti. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? Uno tiene sus argumentos también. Y nos fuimos a la multitienda con la productora de la agencia correspondiente y grabamos un comercial que estuvo al día siguiente un mes, desde el día siguiente un mes en pantalla. Huevo, cero. Uy, pero esos gallos te ven por lo menos dos o tres eventos al año. Por lo bajo. Así que bien, fue bonito, histórico. Tener la Lore fue histórico, fue histórico, fue bonito. ¿Y qué le dijiste? ¿Cuándo la convenciste? Tomasino. Bueno. Le hice una oferta que no podía rechazar. Claro, le hice una oferta que no podía rechazar. Le dije, mira, somos lo que somos. Le mostré un mapa donde está Chile, lo que somos, lo que éramos hace diez años. Y dije, mira, somos así nomás, vamos al frente. Pecho a las balas, ¿sí o no? Me dijo, sí, lo voy a hacer por ti. ¿Así fue? Así fue. Nada más. Nada más bonito, ¿eh? Bonito. Ni a Vitorio de Sícamus, ni a su marido, yo creo. A mí me dijo, yo voy a hacer este comercial porque tú me lo preguntas, porque tú me lo pides. Y hicimos el comercial, lo hicieron la productora muy bien, la agencia, en fin. Y estuvo un mes en pantalla. Me dijo, lo único que te pido es que un mes es un mes. ¿Para qué te digo cómo estaba yo el día 29? Llamando para todos lados, mañana es el último día. Porque a lo contrario, el bufete de abogado de la Loren. Oye, después de esta anécdota no podemos continuar, ¿eh? No. Y después de esta anécdota, para el jueves, Tomasino, ¿eh? Sí, Tomasino. Le hacemos la canción italiana, ¿no? Una canción italiana... Tomasino. ¿Para quién se toma? O sea, ya... Oye, me debe de haber confundido, a lo mejor me confundió con Marcelo Mastrellani, Vitorio Gasman... Tomasino y Coquina... Con Maucho. Tomasino. Tomasino. ¡Gracias!